¡Hola Retro Amigos! Bienvenidos a un nuevo programa de... ¡Universo Retro TV! ¿Cómo estás, Nari? Bien, bien, muy bien. ¿Te puedo pedir un favor? Dale, lo que quieras, lo que quieras. Sí, ¿podés presentar sola los adelantos? ¿A sola? Porque tengo una cosita que hacer. ¿Qué tenés que hacer? ¿Que me dejas sola? Después te cuento. Chao, no te preocupes por mí, ya vuelvo. ¡Qué raro! ¿Me dejas sola? Bueno, señor director, vamos a ver los adelantos. Santo Pasteles de Cumpleaños, Eva. Ay, ¿qué haces con esa máscara, Nari? No soy Nari, soy Batman. ¡Ah, la mierda! Sí, sos Batman. Te digo una cosa, con este morrón y esta napia que tenés hace bastante imposible ocultar tu identidad, ¿eh? Ay, no. Sí, sí, sí. Pero te doy una recomendación. ¿Por qué no mirás la siguiente nota? Ay, no te enojes, no te lo saques así. Sí. Mirá, estuvimos con Gaby del Mónico, que es uno de los cosplayers más importantes de Batman de Adam West. ¿Lo querés ver? Sí. Lo ponés en la tecla, te quedaba lindo. San Antimo por Batman empezó cuando era chico. Cuando leía las revistas mexicanas que llegaban aquí a Argentina, de Editorial Novaro, con el personaje de Batman, que luego fue que se reflejó en la serie de Adam West, que era la que yo seguía de chico, incluso en las repeticiones también. Y bueno, en mi casa ya se respiraba Batman porque mi hermano ya era fanático de Batman desde que yo me acuerde. Así que siempre me gustó Batman. Yo soy actor, aparte de mi profesión que es de diseñador gráfico, soy actor. Y empecé haciendo distintos personajes. Más que nada un poco para divertirme, para presentarme en algún otro evento. Incluso trabajé en varias oportunidades y en algunos videos como recreando la imagen de John Lennon. Pero el primer cosplay que yo hice, digamos, recreando algo perfecto, lo más parecido posible, fue el de Adam West, el de Batman. Tengo una página dedicada a Batman de los 60, que nació un poco por casualidad en el año 2012, con 10 miembros de mi página de Facebook. No tenía prácticamente a nadie. Entonces metí a 4, 5, 6, hasta que llegué a 10 y abrí una página que, bueno, que la llamé Batman in Color, exactamente como se llamaba la serie de Adam West en el año 66. Hoy en día tiene casi 7.000 miembros de todo el mundo, con personalidades muy importantes del mundo del cofre y del arte, como son el señor Chuck Williams, una eminencia en creación de trajes de Adam West y máscaras, las mejores máscaras del mundo. El traje fue bastante complicado de hacer, pero tuvimos una gran ayuda, que es que yo durante un par de años tuve la oportunidad de tener guardado en mi casa uno de los trajes originales de Adam West, que pertenecían a la colección del gran coleccionista argentino de Batman, Walter Armada. Me dijo, mirá, me lo podés guardar, me estoy mudando, tengo un problema. Sí, cómo no. En base a eso, ya al tener varias referencias, como tener un traje original, ya estábamos ganando por afano lo que era todo tipo de referencias que podía haber por internet. Así que bueno, con lo que fue, más la información que me proveyó él y la ayuda de Juan Ignacio Monzón, que fue quien diseñó esta capucha hermosa, también hizo el cinturón. Después, bueno, nosotros tuvimos varias cosas, como por ejemplo el tema de la capa, que tenía que tener la cantidad de picos exactos, el mismo color de azul, fue bastante complicado conseguir las telas y una de las cosas más difíciles fue lograr el color exacto del body y las calzas, que es un color muy particular que no existe. Entonces, mediante el método de prueba y error lo creamos nosotros, mezclando varios tipos de anilina. En realidad se tardó bastante, casi siete meses, seis meses y pico, para recrear todo lo que es una réplica exacta de lo que es el traje de Adam. En realidad, una vez que yo me pongo el traje, sigo siendo yo hasta que me pongo la máscara. A partir de que me pongo la máscara, ya incluso me doy cuenta yo mismo, dejo de pararme como me paro yo, dejo de caminar como yo, dejo de moverme como yo, trato de dar la imagen de Adam permanentemente, porque no sabés en qué momento te puede estar sacando una foto o alguien quiere una foto contigo. Pero bueno, yo lo que hice fue estudiar mucho los movimientos de él, las grabaciones, incluso cómo se manejaba Adam sin el traje de Batman, que en realidad seguía siendo Batman, porque la imagen de Batman que nosotros conocemos fue una creación de Adam West. Entonces, él, con o sin traje, seguía siendo Batman. Otro personaje que yo hago, que a mí personalmente me gusta mucho, es El Hombre Invisible de 1933, en la versión de Claude Rains, que yo lo hago exactamente igual que en la película, o sea, la película es en blanco y negro y yo hice todo el personaje en blanco y negro. Otro de los personajes que yo hago es El Caballero Rojo de Titanes en el Ring, en la versión original de Bobby Reynoso. Realmente también para ese tuve muchísimo cuidado, porque ese que es un personaje muy reconocido y muy querido, y muy recordado. Entonces, tuve que documentarme muchísimo en lo que era, no solamente lo que era el traje, sino lo que era el físico de Bobby Reynoso. Tuve que recurrir, bueno, a varios artilugios, como lo que usamos los cosplayers, que son algunos rellenos en lugares estratégicos, hombros, espaldas, etcétera, etcétera. Yo no hago muchos personajes ni tiro toda la carne al asador. Yo hago uno o dos personajes por año. Trato de estudiar bien qué es lo que voy a hacer, estudiar el personaje, tratar de hacerlo, saber si me va a salir bien, probarlo en algún evento por ahí. Un poquito más chico, más íntimo, y después, bueno, en las ligas mayores. Hasta ahora, los que yo hice siempre gustó. Nari, ¿te acordás de Cecilia Gisper? Sí, cómo no me voy a acordar. La voz de Dibu. Además, la tuvimos hace un par de programas atrás. Claro, pero te cuento que no solamente hizo la voz de Dibu, sino de otros personajes que nos marcaron en nuestra infancia también. A ver, nombrame alguno, por ejemplo. Por ejemplo, a mí me gustaba Candy Candy. Ah. Pará, y seguro que a vos, Felipe, ¿o no? Claro. No, no te equivocás, porque soy fanático de Mafalda. Bueno, entonces vamos a ver ya la nota. Vamos. Según recuerdo, el primer trabajo que hice así para animación fue a Miguelito, cuando se hizo la tira de Mafalda allá por los 70, que hice la voz de Miguelito, que todavía estaba aquí, que hicimos toda la animación del primer librito, que luego se hizo la película. Y bueno, después seguí. Después, un momento dado, dije, yo me voy a quedar muda y nunca sabré por qué. Y entonces fui a una profesora de canto que me dijeron en ese momento, dije, bueno, la mejor, Susana Neidich. Y estuve con ella casi dos años trabajando a ver qué hacía cuando hago voces. Y eso me abrió un abanico muy grande. Pues en doblaje hice infinidad de cosas. De Disney hice Peter Pan, Pinocho, Cenicienta, de todo. Y Peter Pan hice Wendy y Peter Pan otra vez, la espada en la piedra. Un montón. Fueron, no sé yo, cuarenta y pico de años de doblaje. Candy fue una cosa rarísima porque a mí me llegaron, es un dibujo japonés, que uno de los primeros manga. Y es una nena que empezaba casi de bebé y que termina a los 20 años. Son ciento y pico de capítulos. Y como era muy vital y era muy así, yo era jovencita cuando lo hice. Así que enseguida todos pensaron Cecilia. Y me llamaron, no hice ni casting. Y fue la primera vez que trabajé con Julio Fidel, con quien luego trabajé muchos años. Con lo de Candy, sí, mucho. Muy impresionante. En todos los lugares de Latinoamérica que voy, la verdad que es como un ícono. Entonces yo sé, no es rarísimo. En México, que es donde más he ido, porque hay dos eventos por fin de semana. Y además ellos son muy... En general en Latinoamérica toda la gente es muy expansiva, muy linda. Entonces se emocionan, me traen regalos, yo me abrazo con todo el mundo. Y te vienen, por ejemplo, la abuela, la madre y la nena. Entonces porque uno le muestra a Candy al hijito y así. Y en todos lados me llamó mucho la atención que hay tanto varones como mujeres. Por ejemplo, que vienen varones y me dicen, yo estaba enamorada de Candy cuando lo veía de chico. Cuando fui la primera vez a Chile, yo no sabía nada. Porque yo me enteré del éxito de Candy afuera 25 años después de haberlo grabado. No sabía nada. Un día vino un compañero y me dijo, Ceci, ¿sabés quién hizo Candy? Le dije yo. Oh, él me dijo, ¿vos sabés que sos famosa en Internet? ¿Puedo dar tu dirección de mail? Le dije que sí, pero... Y me empezó a escribir gente que todos los días, la verdad, que hasta el día de hoy recibo. Y ahí me invitaron a Chile. Y yo dije que sí porque mi abuelita era chilena y siempre me quiso llevar y no me pudo llevar. Le dije, bueno, si me llevan a Valparaíso, voy. Y fue genial porque ahí me empezaban a llamar ellos por teléfono y me decían, tú has hecho esta voz. Descubrieron un montón de cosas que yo había hecho que yo me había olvidado. Hice conferencia de prensa y yo dije, bueno, me hacía como un personaje porque no entendía nada. Y fue muy emocionante. Y fue muy emocionante. ¡Suscríbete al canal! ¿Sos una amante de la historieta? Entonces no lo dudes más. Dark Box es la única manera de cuidar a las historietas como ellas se lo merecen. Dark Box, protege tus cómics. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ponerlo mejor en las comisiones, en los dibujos por encargo, pero la verdad que siempre tuve buen recibimiento. Para hacer las cartas de Scooby-Doo para Universo Retro, estuvo divertido, estuvo bueno, la verdad es que hay muchos fans de Scooby-Doo, yo haciendo Scooby-Doo T-Nut para Estados Unidos descubrí que muchos seguidores y dije bueno esto también va a gustar por aquel lado y bueno, con la ayuda de Universo Retro y todas las referencias que me enviaron, se pudo hacer muy bien, muy divertido, volver a como a rediseñar esos personajes clásicos. ¿Qué programón tuvimos? ¿Soy Nari o no? ¿Nari? ¿Sabés quién soy? Sí, Gaby del Mónico. ¡No! Ah bueno, Batman, sos Batman. No Eva, soy Nari. ¿Qué pasa? ¿Ya te olvidaste de mí? Nadie, me estás cargando. No Eva, soy yo. ¿No reconocés mi voz? Sí, la voz sí, te la estoy reconociendo, pero yo te veo y sos igual al Batman de Adam West. Sos Gaby del Mónico. Ay Eva, ¿no me dijiste que siga los consejos de del Mónico? Sí. Bueno, eso hice. Él me explicó todos los secretos del buen cosplayer, yo los seguí a rajatabla y así quedé. Sí, la verdad que yo no puedo creer nada, hasta estás más alto, es una cosa de la nariz. ¿Dónde la dejaste? No lo puedo creer. Mirá, ¿me haces un favor? Por supuesto, amiga. Decime nomás. Bueno, yo tengo una idea, ¿qué te parece si nos despedimos de nuestros amigos? Agradezco a Bartola que me vistió, a este lugar espectacular que es Punto Límite Lanús, a Pablo de Darkbox que me da mis cajitas contenedoras tan lindas para cuidar mis cómics y nos vamos, nos despedimos, pero quiero pedirte una foto con vos. Ahora, vienen los créditos y te sacás una foto conmigo, por favor. Sí, apuremos, no, no sea cosa que aparezca la batiseñal y yo tenga que irme con los batitítulos. No, no, vamos, ya, listo, nos vamos ya. Chau amigos, hasta la semana que viene. Chau.